Música Bienvenidos amigos a Delicioso amigos Hoy les voy a compartir una receta Voy a hacer Carnitas de atún Podemos llamarle de dos maneras Porque nos va a quedar Como si fuera chicharrón O carnitas De Atún Lo voy a hacer con este Con este producto Compré en el mercado Aquí como se dan cuenta dice cubitos de atún Aleta amarilla Si De esta marca pues otro Nomás con que sea así tipo cubitos amigos O pueden ser también medallones Y cortados a En pedacitos Más o menos cuadritos Vamos a ver aquí Ahí ustedes como gusten Entonces esto es lo que voy a hacer ahorita Lo voy a marinar De una manera lo voy a sacar Recipiente Le voy a mostrar como lo vamos a marinar Para preparar Carnitas De atún Mira mi mamita Aquí ya ves en un recipiente Dondito Fueron dos paquetes Cada paquete trae 200 gramos O sea 400 gramos Para que nos alcance Para la family Entonces aquí están los dos paquetitos Entonces lo que vamos a hacer es marinar Vamos a echar Salsa de soya Aproximadamente vamos a alimentar aquí Como por la cantidad de que trae De cubitos De atún Ya Como decimos son 400 gramos en total Vamos a probarle primero Como aproximadamente unas Tres Tres a cuatro cucharadas Súperas Vamos a echarle El jugo También Aproximadamente de Un limón Que está Bastante jugosito Como en este caso Vamos a ver Si Bastante jugosito Con un limoncito Ya Porque hay limones que A veces no le sale nada Entonces ahí le calculo amigos Si Y le vamos a echar De una salsita Una salsita china Que se llama Sambal O Lake Es de las Tipo Que hacen los chinos Pues Verdad Como la sriracha Parecida Pero esta viene más Más entero Verdad Los granitos Verdad Que ya viene más líquido También ahora si que Al gusto amigos Pues esta porque está algo No para que le de sabor A más Una cucharada Con media más o menos Entonces aquí Lo que vamos a hacer Es ya revolver bien todo Bien Bien Ah Y le vamos a echar Perdón Ajo en polvo Aquí más o menos Aproximadamente Una cucharada Aproximadamente Ok Entonces así Revolvemos bien Revolvemos 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 Y lo que voy a hacer Con esto amigos Si quieres salir Pues No te vayas Como Lo que vamos a hacer amigos Es ahorita Que también Revolvemos bien Todo esto Lo voy a dejar En el refrigerador Por espacio Por espacio Unos 10-15 minutos Máximo Para Aquí ya Puse en un recipiente Un poquito Algo amplio Para que quepa Así la cantidad Que tengo De cubitos de atún Aquí le puse Aproximadamente Un poquito arriba De media taza De harina Voy a echarle Más o menos Una Cucharadita De De Oregano Una cucharadita De oregano Lo estoy titulando Para que quede Más Más en polvo Que no queden Muy Pedazos Muy Muy grasos Muy grandes Le voy a echar también Pimienta Pimienta negra Últimamente Una Cucharadita También Le voy a echar también Perejil Perejil Molido También Últimamente Una cucharadita También Y le voy a echar Aco molido Últimamente También Una cucharadita Entonces Aquí es donde Voy a revolver Todo Para Que quede Bien revuelto Bien revuelto Para después Depositar Aquí Nuestros Después de 15 minutos Que tuve en el refrigerador Nuestros cubitos De atún Marinando Ya están bien Hasta el tonito Que arroñes De todo lo que le echamos Y ya después de haber Preparado La harina Para echar Nuestros Cubitos De atún Pues vamos a proceder A echarlos Aquí Los vamos a Espolvorear ¿Verdad? Lo vamos a revolver Aquí bien Bien revuelto Con todo Lo de la harina Y las especies Que le echamos Para preparar Los Cubitos Que queden bien Impregnados De harina Y La maicena Y todo lo demás ¿Verdad? Hay que estarlo Subateando Bien 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 ¿Sí? Entonces miren Para no Hacer muy largo El video Les voy a mostrar Ya como me quedaron ¿Verdad? Para no serles Más largo el video Ya nos quedó Bien revueltito Todo ¿Verdad? Todo lo que vamos a hacer Ahorita Con una cuchara Sopera Amplia Vamos a hacer Más o menos A abarcar ¿Verdad? La mitad De lo que es La cucharita Y vamos a formar Unas bolitas Miren Unas bolitas Mejor dicho ¿Verdad? Lo ponemos Lo vamos poniendo Que ya había puesto Unas ¿Sí? Vamos poniendo Unas bolitas Vamos a hacer Unas bolitas ¿Sí? Más o menos De la mitad Del tamaño De una cuchara Sopera O el tamaño Que ustedes gusten Amigos Y así Lo vamos poniendo Un recipiente Para después Lo vamos a pasar A freír Ya que también Les voy a mostrar Aquí ya nos quedaron Nuestras bolitas Se puede decir Un cuadritos O bolitas Como Como gusten Este Ya están así Estas son Bueno Una parte Nada más Salió Otro platito Todo esto también Igual Y así Ahorita vamos a proceder A freírlos Para mostrarles Como los vamos A preparar Aquí ya puse Un sartén Pues no muy grande Amigo Para que no ocupe Tanto aceite Y también sea Más fácil De manipular Nuestra Estas ahorita Lo dejé a fuego alto Para que el aceite De calentar rápido Más o menos El aceite Debe de llegar A una Parte de la altura Para que alcance Más o menos A cubrir la mitad De perdida De nuestros Cubitos De atún Aquí hecha un pedacito Para ver Que ya estuviera Bien caliente Debe estar bien calientito Amigos El aceite Para poder echarlo Si no absorba Tanto aceite Y no se nos desbarate Ya Todavía le saco Bien Ahorita vamos a proceder A echar Una cucharita Amigos Mira Si los tengo Una cucharita Si Lo voy agarrando Si Lo voy depositando Si Para que no Cuidado Para que no se nos deshaga Si De un ladito El otro Si Bueno Separadito Para que no queden pegados Vamos a ponerlo Dentro del aceite Así vamos a ir poniendo Amigos Ya que este Lo tengo que estar Monitoneando Para que No se nos van a A quemar A quemar Los poniendo así Y los vamos a estar monitoreando Para que no se nos quemen Y cuando voltearlos Cuando ya vemos Que por abajo Ya está Dorado Ya está cortito Entonces Es momento de voltearlos Aquí pusimos La primera tanda Si Ahorita les voy a mostrar Ya que Vaya estando Para Voltearlos Hay que estarlo moviendo Si Para que no se nos pegue Y también le bajamos A la temperatura De la mitad Si No esté muy alto Para que no se nos pegue Esto es lo que pasa ¿Va? Están muy Muy alta la temperatura Y que se nos pierden La pega Entonces ahorita Lo que voy a hacer Amigos Es estarlo así Cuidando que no se nos pegue Y ya que estén Como les digo Los voy a estar Colceando Si Para Mostrarles Miren Como en este caso Ya se Anota doradito ¿Va? Están rápidos Miren Están rápidos Miren Lo que vamos a hacer Es ya empezar a voltearlos Si Vamos a empezar a voltear Si Ya Miren Como se van Miren Doradito Ya Vamos a voltearnos Si Con cuidado Ya Miren Miren Nuestras carnitas Miren Atún Chicharrón Chicharrón Si Miren Doradito Doradito Si Miren Si Miren Este es el último No se deja No se deja No se deja No se deja Pues Si Se ven cuenta Que ya está quedando doradito Miren Dorado Dorado Nuestras carnitas Ya están bien Doraditas En ese momento Vamos a sacarlas Vamos a dejar Un poquito Que se escurra Y las vamos a ir poniendo En un plato Con papel absorbente Para que pique el exceso De aceite ¿Verdad? Ahí lo vamos a estar poniendo Y Miren Ya que Miren Les voy a mostrar Este platito Si Ya Así lo vamos a estar poniendo Si Bien Bien doradito Bien doradito Entonces Así vamos a estar poniendo Todas las demás Aquí ha quedado nuestro Chicharróncito Carnitas De atún ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Se la tocan? Pues ahorita Me voy a tener que hacer Lo más difícil Amigo Sacrificarme Para ustedes Sin modo Que va a hacer Ahorita les voy a mostrar Con que nos lo vamos a asar Ya quedó Nuestras carnitas Chicharrónjito De atún Nada más Coladadito 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 La toja También de todo Acabamos con un arroz amarillo Aquí tengo la receta Si lo quiero hacer Una cebollita Cortidita Chilito Cortadadito Y me voy a preparar Un taquito Como buen mexican Taquito Voy a echarle Unas Tres piezas Si Aquí tengo Limoncito Si Limoncito Me voy a quitarle Las semillas Que cayeron Porque si no Me voy a quebrar Un diente Aquí tengo Aquí tengo Una salsita Si Un pollito Y tengo algo de Una sal Tomatito Picado Con Con Cilantito Y cebolla Si Y pues Va para adentro amigo Va para adentro Permiso Como siempre Tengo que hacerlo Más difícil Por ustedes Yo voy a hacer Permiso Casi No 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso, amigo! No me siento, amigo, pero está... ¡Delicioso! El arroz, amigo. ¡Mmm! Que mejor acompañamiento. ¡Mmm! La cebollita cortidita. ¡Mmm! ¡Mmm! Quedó crujiencito crujiente, amigo. ¡Mmm! 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 Quedó un cosidito por allá, amigo. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!